A toda la gente de Sucel TV, a toda la gente que sintoniza, perdón, Sucel TV Le mandamos un saludo de parte de la banda Rancho Viejo La bandononora deseándole feliz año nuevo, felices fiestas, feliz año 2015 Pásensela bien machín, pases una noche de rancho con la bandononora ¡Rancho Viejo! ¿Qué le hace? La bandonera deseándole feliz año nuevo, felices fiestas, feliz año 2016 Para la gente de Sucel TV, a toda la gente que sintoniza, feliz año 2015 ¡Suscríbete al canal!